El pasado sábado 12 de octubre en el municipio de Barrancas fue capturado el gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez Sercher, vinculado a investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares de Jorge 40, con bandas criminales dirigidas por Marcos, Marquitos Figueroa y varios homicidios, entre ellos el de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, y su esposo, Henry Ustaris, el del concejal del mismo municipio, Luis López Peralta, en 1997, y los señores Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, cometidos el 7 de julio de 2000 en la vereda Mamonal, en Fonseca, La Guajira. La aprehensión del mandatario tuvo ribetes cinematográficos debido a que se estaba desarrollando en el municipio del sur de La Guajira el festival y reinado del carbón y las fiestas patronales. Gran parte del público asistente se apostó frente a la vivienda en la que se refugió Gómez Sercher, donde gritaban que el gobernante no era delincuente. Asimismo, algunas de estas personas agredieron a integrantes de la prensa que cumplían con su labor, al golpear a camarógrafos y destruir sus cámaras de televisión. De igual modo, versiones indican que miembros de la escolta del mandatario se opusieron a la orden judicial, razón por la cual hubo enfrentamientos entre sus integrantes y el CTI. En una caravana, fuertemente custodiado, fue trasladado a la clínica del Cesar en Valledupar al presentar una afectación cardíaca. Al día siguiente, después de las 5 de la mañana, fue llevado al helipuerto del Batallón La Popa, donde abordó el helicóptero que lo llevó a Santa Marta, de la capital del Magdalena, fue trasladado en un vuelo comercial a Bogotá, donde hoy rendiría indagatoria y sería recluido en el búnker de la Fiscalía. A Kiko Gómez, como es conocido, también se le siguen otros procesos por amenazas a periodistas. Gracias.